Los consejos de Tío Damaso a Luis Cristóbal De Damaso Alonso Haz lo que tengas gana, Cristobalillo Lo que te dé la gana, que es lo sencillo Llegaste a un mundo donde manda la chacha Manda los mandamases, que hay poca lacha Caso nunca les hagas a los mayores Los consejos de Damaso son los mejores Tira, mi niño, tira, si te da la gana Los libros de papito por la ventana Cuélgate de las lámparas y los manteles Rompe a mamita el vaso de los claveles Que el pelcón de goma chuta e impacta Duro con la pintura llamada abstracta Rompe tazas y platos Viva el jolgorio y las almas benditas del pulgatorio La mejor puntería te la aconsejo Si es que se pone a tiro cualquier espejo Aún hay más divertido Coge chidillas y con un tira gomas Al bombillas Pero ahora se me ocurre algo estupendo Donde papá se encierra, mete corriendo Macho, cuántos papeles Tú con cerillas vas y a papá le quemas esas cosillas Verás qué cara pone, qué gracia tiene Anda, sin que te vea, mira que viene Vamos a divertirnos tú y yo, mi cielo Es un asco este mundo Conviene que lo pongamos boca abajo Es tan sencillo Vamos a hacer un mundo nuevo Chiquillos